Música El alcalde de Pasto, Pedro Vicente Vandordóñez, llegó hasta la finca de Jamondino para reunirse con las 12 asociaciones campesinas que hacen parte del programa de soberanía alimentaria, a través del cual las familias cultivan sus propios productos. Las fundaciones y las asociaciones unidos en una acción importante que es producir un terreno que es de la alcaldía pero que necesitaba poder hacer un trabajo mancomunado. Estas fundaciones y asociaciones tienen unos terrenos determinados y hoy los pudimos visitar ya con cultivos importantes de papa, de maíz, de alberja, que lo que muestra es la unidad de esa comunidad. Tiene que ver con el fortalecimiento de la soberanía alimentaria y con ello también los temas de agroecología. Entonces, esta que era una finca dedicada al monocultivo fundamentalmente de la papa, hoy en día hay muchos cultivos. Están las hortalizas, está la papa, está el maíz, la haba, la zanahoria, el perejil. En sí, todo lo que una familia necesita para fortalecer su soberanía alimentaria. Este proyecto con enfoque social se desarrolla en un espacio de 28 hectáreas donde concluyen 193 mujeres y 64 hombres. Asimismo, existe un espacio destinado para el Banco de Semillas Colectivas y Nativas. La realidad que nos mostraron ellos con la exposición de motivos, con los proyectos tan bonitos que tienen, nos da la satisfacción de decir que fue un acierto haber convocado a esas comunidades para que unidos puedan hacer la producción racional en esos terrenos. Todo el apoyo desde la alcaldía, un agradecimiento a la Secretaría de Agricultura, porque tuvo un trabajo muy grande para poderlos unir. Este es uno de los proyectos que va muy acorde con el pensamiento, la política y las directrices que nos da el doctor Pedro Vicente Obando, de encaminarnos siempre a lo social. En la finca, el mayor número de participantes son mujeres y dentro de ese grupo de mujeres y hombres hay personas de la tercera edad, en su mayoría que vienen de familias de población vulnerable. También hay población víctimas del conflicto armado. Se tiene dos fundaciones con un alto contenido social. Una de ellas que trabaja con niños y jóvenes con discapacidad, que van a utilizar parte de esta finca para sus terapias y el trabajo de integración de la familia, los niños y las señoritas.